Mañana me baten Si hasta en la vidriera de la lotería la suerte me cacha con ese cartel Mañana, macana, la verdad es que vivo al día que mañana viviría que el rey de la fantasía Siempre soy, ahora no me vengan con mañana Que ya me han salido canas esperando a esa señora para o en la esquina de hoy Y cuando la timba sin medio me deja y mientras la piba se pianta en un for La rea esperanza me canta en la oreja mañana el desquite Mañana otro amor Con esa palabra salí siempre entero Más criolla mentira no vas a encontrar Tan solo te falla con algo cabrero El hambre compadre no sabe esperar Mañana, macana, la verdad es que vivo al día que mañana viviría Que el rey de la fantasía siempre soy Ahora, no me vengan con mañana Que ya me han salido canas esperando a esa señora para o en la esquina de hoy